Llevo bastantes años en el club, desde que se creó el Valencia Femenino, es decir, llevo ya 12 años. Entré en el club siendo jugadora, estuve varias temporadas, después fui entrenadora de fútbol 8, estuve también varias temporadas así y mientras me sacaba el nivel 1 entrenadora, hice las prácticas en el autonómico y ejercí un poco como delegada en ese equipo. Y en aquel momento el primer equipo necesitaba un delegado porque se había quedado vacante ese puesto y el club me lo propuso. En los días de entrenamiento llego primero, preparo todo el material que pueda hacer falta para entrenar, me aseguro de que el campo esté todo listo, luego durante el entrenamiento estoy atenta por si necesitan ayuda en cualquier cosa y aprovecho también para contactar con los delegados de los equipos visitantes y concretar un poco todo tema de partido, equipaciones, acreditaciones. Hoy, por ejemplo, tenemos aquí a una jugadora, a Irene, que la tuve yo el primer año que fui entrenadora en fútbol 8. Es un poco gratificante ver cómo pasados los años te siguen teniendo cariño, se acuerdan de ti y cómo van evolucionando, van creciendo y siguen progresando en el club. En los partidos como local tengo bastante más trabajo porque ejerzo tanto como delegada de equipo como delegada de campo. Preparar las instalaciones y estar atenta para recibir al equipo rival, a las árbitras, aclarar todo tema previo a empezar el partido. Un poco que esté todo listo, el campo también, los balones y luego, una vez acaba el partido, revisar el acta con el equipo rival y con las árbitras y recogerlo todo básicamente. O sea que soy de las primeras en llegar y la última en Irmoy. Esta es mi quinta temporada como delegada de equipo y como delegada de campo esta es la tercera temporada. En los días de entrenamiento preparo el material, preparo los balones para que las jugadoras lo traigan a campo y yo me encargo de los petos y el agua. Hablo con los entrenadores o con el PF y cuando ellos me indican pido que rígan el campo para tenerlo listo justo en el momento que vayamos a empezar. Aprovecho también mientras tanto para preparar otras cosas de partido o concretar cosas con los delegados de los otros equipos. La verdad es que me encanta jugar en el Puchades. Hemos notado una mejoría importante de cuando jugábamos en otros campos a ahora poder estar ahí. Es uno de los mejores campos de la Liga de Verdola y la verdad que ya lo sentimos como nuestro campo. Estamos muy contentas de poder siempre jugar aquí. Desde que yo estoy de delegada de equipo hemos estado ya en varios estadios. La primera vez que jugamos en Mestalla fue increíble y la verdad que ese día no lo olvidaré nunca.